El Cabañas Villa Las Encinas ofrece bungalows independientes a 400 metros del lago Panguipulli, en Panguipulli. Cuentan con conexión wifi gratuita. Los bungalows del Cabañas Villa Las Encinas disponen de calefacción, zona de estar, baño privado, televisión portable y cocina completa. Además, todos tienen vistas al jardín. El Cabañas Villa Las Encinas también ofrece un jardín, una zona de barbacoa, una terraza y aparcamiento gratuito. El Cabañas Villa Las Encinas está a 800 metros de la Plaza de Armas, a 15 kilómetros de Riñue y a una hora en coche del aeropuerto Pichoy de Valdivia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.